Necesitas hacer esta receta de papas y salchichas al horno. Súper fácil y deliciosa. A todos les encantó aquí en casa. Para esta receta, empieza cortando 5 papas en rodajas, así. Luego, retire la piel de 600 gramos de salchicha. Alade una cebola picada, 3 dientes, de ayo picados, pimentón ajumado y pimienta negra al gusto. Con las manos, mezcla todo muy bien. Transfiera las papas a un recipiente, sazone con sal, pimentón ajumado, pimienta negra y mezcle bien. Para montar, toma una rodaja de papa, añade un poco de salchicha, esparce bien y luego, agrega otra rodaja de papa, así. Colocar en el plato y repite este proceso hasta agotar todos los ingredientes. Después, colocar en el horno precalentado a 180 grados durante 30 minutos. Agrega la salsa de tomate por encima, esparce bien y regresa al horno por otros 15 minutos. Terminar con mozzarella rebanada y colocar en el horno hasta que el queso se derrita. Y si también te gustan las recetas con papas, déjalas aquí en los comentarios. A mí me encantan las papas.